Ayer le hablaba del tema de la Junta Central Electoral en ocasión de que la institución que tiene que ver con la parte del montaje de los eventos electorales dio el banderazo de inicio de campaña el domingo y eso es auspicioso cuando la institución que tiene que ver con la responsabilidad de organizar este tipo de procesos anuncia ya oficialmente en un comunicado que formalmente comienza la campaña. Es porque todo está listo, establece las reglas de juego, alerta a los partidos, a su dirigente, a los candidatos de lo que se debe hacer a lo largo del proceso. Es también responsabilidad de la Junta recordar los plazos que son importantes a los fines de que nadie pueda omitirlo y pueda participar. Ese optimismo que yo tuve ayer no lo tengo. Hoy estoy un tanto apagado con relación a como estaba ayer porque en el interín sucedieron cosas. Una delegación de los tres partidos que conforman la Alianza RD, el Partido de Liberación Dominicana, el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, enviaron su delegado a la Junta a los fines de advertirle a la Junta que si no hace algunas correcciones y ajustes podría crearse una crisis postelectoral que invalidaría el proceso y hacen la justificación de la falencia que ocurrieron en las elecciones municipales frente a la indiferencia de las autoridades que tienen que velar por el proceso y que se haga bien. En ese tenor ellos piden que para que no ocurra lo peor, para que todo vaya en orden, la Junta debe sustituir al jefe de la policía electoral, pero también debe sustituir al jefe supervisor de las juntas electorales, que es el señor Ramón Urbae Mancebo, que es el que tiene que ver con supervisar toda la Junta de cada provincia, de cada municipio a lo fin que todo va bien. ¿Cuál es la motivación que tienen los partidos de oposición para hacer la posición que yo pienso que es gravosa a la Junta? Bueno, que en los recintos electorales se presentó en las elecciones municipales un desorden con la instalación de carpas, de oficinas móviles donde se compraba cédulas, se compraba votos, se repartía dinero y la autoridad electoral no hizo nada para impedirlo. Dicen los partidos que eso ocurrió a la vista de todo el mundo y nadie hizo nada. Y que frente a esa situación ellos piden que se sustituya al jefe de la policía electoral porque fue indiferente y no cumplió con su compromiso de impedir esa afrenta. Y que si no se quita pudiera repetirse esa misma situación en mayo. Pero igual lo hacen con el supervisor de las juntas electorales, el señor Ramón Urbae Mancebo, que dice que toda la denuncia que se produjeron de anomalías, ninguna fue atendida. Y que él fue indiferente frente al conflicto mayor que se presentó, que fueron el reconteo de los votos de Dajabón, donde la candidata de los partidos de las alianzas ganó el evento con un margen muy cerrado. Pero cuando se hizo el reconteo, quien ganó fue el candidato del partido oficial. Y dice que eso ocurrió a la vista de todo el mundo, a la vista del supervisor, que no hizo nada para que fuera justo el conteo. Que de 21 actas que había que revisar, solo revisaron 11. La salta que le convenía al PRM. Entonces, esa situación, los partidos lo reclaman. Dicen, para que no ocurra lo mismo, nosotros pedimos que estos dos funcionarios sean sustituidos. Y yo pienso que tienes razón. Siempre se ha dicho que el partido oficial, el partido en el poder, tiene la ventaja, porque tiene el poder, y tiene los recursos, y tiene otras cosas. Entonces, si ya tradicionalmente se reconoce esa ventaja del partido en el poder, tampoco puede permitírsele que auspicie ese tipo de cosas que está denunciando la oposición. Mire, lo primero que hay que decir es que no es que los partidos de oposición dicen, es que pasó, porque lamentablemente ahí están las redes sociales. Primero, ahí estuvieron las cámaras de todos los medios de comunicación presentando todas las anomalías, todas las irregularidades, todas las violaciones, que es la palabra adecuada. Pero aparte de eso, usted va a las redes, en Internet, en Facebook, en Twitter, en todo, están todas esas imágenes, en WhatsApp, todas esas imágenes de las cosas mal hechas que se hicieron, están ahí. Pero aparte, en la propia red, tú buscas denuncias de dirigentes políticos que dicen, nosotros llamamos a la Junta, nosotros llamamos al supervisor, nosotros llamamos a fulano de tal para hacerle la denuncia de lo que estaba pasando en un recinto X e hicieron caso mismo. Una anomalía que debió de llamar la atención desde tempranito es que las urnas se abrieron y, por ejemplo, los delegados de los partidos de oposición no pudieron entrar. En varios lugares entraron una hora, dos horas, tres horas después de que se aperturó. ¿Qué habrá pasado en ese proceso? Cualquier cosa. Por aparte de eso, el uso y abuso de los fondos del Estado, señores, ahí se vio de manera descarada. No voy a hablar de las personas, de los muchachos que ponen a hacer esa diablura, sino el propio ahora alcalde electo de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, se ve una imagen en él con miles de tarjetas regalándole, cambiándola por voto, de una manera indecente y descarada. O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, además de todo lo que pasó con su pérate, con regalo de zinc, de cemento, de blog, de varilla, de internet hasta de droga. ¿Usted sabe lo que es el propio gobierno estimulando el consumo de drogas en un proceso electoral? Rebájele algo, rebájele al mundo. Bueno, pero yo me estoy valiendo de las declaraciones que han dado los propios dirigentes. O sea, en ese pliego está ese tema también. Yo estoy diciendo lo que dijo Roberto Rosario, lo que dijo César Fernández, lo que dijo el ex vicepresidente, lo que han dicho varios dirigentes de la Fuerza del Pueblo, del PRD y del PLD, que fueron los que llevaron... Pero mire, no se lleve todo lo que digan porque en política se dice de todo. Bueno, pero está bien, obviemos eso. Obviemos eso. Pero el detalle es que está a la vista de todo, a la vista de un botón, para ver todo lo que pasó. Entonces, anteriormente se hizo... Sí, es verdad, nadie va a decir que no. Nadie va a decir lo contrario. Ahora, lo que pasó ahora fue descomunarlo. Pero aparte de eso, porque ese es el alegato. No, 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 es que porque se haya hecho mal, yo no tengo que aceptar que se siga haciendo mal. Porque, por ejemplo, yo estaba peleando en el 20 cuando veía al PLD regalando gas con Gonzalo Castillo. ¿Verdad? Usted se quejó también, se quejó todo el mundo de eso. Bueno, pues ahora hay que quejarse también de lo que se está haciendo mal. Pero ahora lo que se ha gastado, señores, en enero y en febrero, el gasto corriente superó por mucho a los ingresos ordinarios del gobierno. ¿Qué es eso? Y usted no ve una sola inversión en capital en nada, no. Es que no podemos seguir por ese camino. Bueno, pero entonces, pero olvidándonos ya de la parte técnica, de lo que va a pasar en el futuro con la finanza pública y la reforma, vamos ya a eso. Sencillamente, ahí hay un pliegue, una reclamación de cosas ilegales que se hicieron, de uso y abuso de los recursos del Estado. Entonces, la pregunta, ¿la Junta va a permitir que eso se repita? Ya luego de verse la reiterada advertencia y hasta amenaza de parte de la oposición de que puede haber hasta violencia. Entonces, si hay violencia, el culpable no va a ser la oposición. El culpable no va a ser la oposición de la violencia, porque nadie está obligado a dejar que le hagan coca ni que le hagan trampa. El culpable va a ser el gobierno por insistir en violar la ley y abusar del poder y la Junta que no sirvió, que no tuvo la capacidad, no tuvo la voluntad de hacer respetar la ley y de propiciar un proceso transparente, democrático y equitativo. Esa es la responsabilidad de la Junta de Estado electoral y es lo que establece la ley. Y si la oposición se revoltea, el culpable no es la oposición, el PRM y es la Junta de Estado Electoral. Usted tiene un 70%, usted gana fácil, gane limpiamente. demuestre que la población cree en usted que usted es el líder de la historia el mejor gobierno de la historia vamos a aceptarlo, pero tiene que ganar eso se refrenda en la zona decentemente no con violaciones yo pienso que la junta en ara de dar tranquilidad al ambiente electoral debe obtemperar al reclamo de la oposición de sustituir a los funcionarios, si ese es el problema y si quitándolo se vista el problema o que se agrave el problema vamos a quitarlo vamos a complacer la oposición que ha estado indignada con cosas que ellos dicen que no deben pasar y han pasado entonces conociendo yo que la junta está integrada por un grupo de hombres que saben oír y que tienen la autoridad para tomar decisión vamos a evitar que se siga martillando sobre ese problema para que se agudice dos funcionarios quitarlo poner otros dos sí yo creo que hay que entender ese reclamo pero además es poner a dos personas porque no es que pongan no es que van a poner uno para luego poner a dos más que sean miembros del PRM es poner dos personas que tengan la responsabilidad mundo es que la junta tiene una cantidad de técnicos ahí que no son de los partidos la mayoría de esa gente que está ahí tiene años trabajando pero una de las acusaciones que hay de lo que está en los pliegos yo estoy asumiendo lo que dice el pliego ¿verdad? vuelvo y le digo que no se lleve todo lo que se dice en campaña bueno pero lo que es demostrar que lo que está diciendo es mentira porque por ejemplo la propia junta y el propio PRM que lo están acusando a él a él tiene derecho a recibir el pliego y decir esto es mentira 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 ok entonces una de las acusaciones que se hacen es que los presidentes de cada de cada centro de votación eran eran los mismos oiga eso los mismos que trabajaron en el último proceso del PRM ok los mismos o sea el jefe de del recinto de San Carlos en Conclusión 1 que es yo fue el mismo que trabajó en el último proceso del PRM cuando hicieron la primaria eso no puede ser así o sea hay que tener no se puede ser tan descarado no se puede ser tan descarado entonces yo insisto yo insisto yo insisto mire yo insisto la advertencia está hecha de manera reiterada y ayer fueron usted usted ha entrevistado en estas últimas semanas dos o tres o cuatro miembros de o del PLD o de la fuerza del pueblo y cuando le hacen esa pregunta todos dicen exactamente lo mismo no lo vamos a permitir va a haber violencia le vamos a debatir la carpa le vamos a romper el celular entonces en que va a degenerar eso eso va a degenerar en que la policía electoral va a tener que intervenir va a meter presos gente va a agredir gente el que se ponga violento hasta pueden morir personas en intercambio de policía con con dirigentes y eso no es lo que queremos se supone que lo que se necesita es un proceso limpio y el que el que tiene más votos ganó mire mundo que dijo el último encuentro de esa de media si que el presidente tiene cuánto no recuerdo 78% bueno pero quien necesita hacer trampa con el 78% bueno justamente en eso así como yo le reclamo a la junta que si sustituir esos dos funcionarios resuelve el problema que lo sustituyen pero así también le digo al partido oficial al PRM que le bajé toda la presión que ese exceso de optimismo no conviene y que si la diablura que se le atribuyó que hicieron en las municipales son ciertas que la suspendan porque a ellos les fue muy bien en las municipales y ellos dicen que ganan en primera vuelta entonces que que hagan un evento tranquilo donde no haya violación a ninguno de 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 la disposición de la ley electoral eso es lo que yo pido para que haya tranquilidad señores la pausa los comerciales regresamos que no hay no hay nada la que no sol lo que no hay